Cara a cara con Rosalía Hay algunas inquietudes que quedaron latentes de las anteriores entrevistas respecto de lo que significa el cultivo, la comercialización de la palma, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental Y por eso nos pareció pertinente también en esta oportunidad de invitar a dos personas Estamos hablando de Francisco Naranjo, que es el director de RSPO Ya nos va a decir el que significa eso Y también está César Loaiza, que es el director ejecutivo de FEDAPAL Bienvenidos los dos Gracias Vamos a empezar con usted, Francisco, cuéntenos qué es esto de RSPO En verdad son unas siglas un poco complicadas, pero corresponden a la mesa redonda de aceite de palma sostenible, son las siglas en inglés Esta es una iniciativa de múltiples actores que nace por ahí en el año 94 Y que tiene como principal objetivo el promover el consumo y el uso y la producción de aceite de palma sostenible Es decir, que haya sido que en su proceso productivo se hayan respetado a las comunidades, individuos, personas y... Y el medio ambiente también Y obviamente un componente ambiental, es decir, que se haya defendido todos los sistemas y ecosistemas donde se produce el aceite de palma ¿Cómo logra hacer esto? Bueno, hay una serie de principios y criterios que se han establecido con los cuales se forma un estándar Un estándar internacional que permite garantizar que si ese estándar es cumplido Los productores de aceite pueden certificar que ese es un aceite de palma que ha sido producido de forma sostenible ¿Cuánto del aceite que se produce en el Ecuador está certificado? Al momento no tenemos todavía certificación en el Ecuador ¿No hay certificación? Esta es una iniciativa que empezó en el año 94 y que ha venido caminando fuertemente Pero que solo a partir del año 2008 se tienen ya definidos los estándares y criterios A nivel mundial un 12% del aceite que se produce a nivel global ya está certificado, ya tiene una certificación de sostenibilidad ¿Eso mejora los precios, tener un certificado de sostenibilidad o tranquiliza la conciencia? Las dos cosas, es decir, yo creo que tiene un tema meramente práctico El Ecuador es un país megadiverso, es un país que tiene una cantidad de recursos naturales muy importantes Y frente a una demanda creciente de aceite de palma es necesario establecer unos estándares Que permitan que se pueda seguir desarrollando el cultivo de forma importante en el Ecuador Sin comprometer, por ejemplo, las zonas de alto valor de conservación, bosques primarios, bosques secundarios Fuentes de agua Recursos naturales como agua y suelo ¿Cuánta agua consume un cultivo de palma por hectárea? En la palma, actualmente ya hay algunos cultivos que se están haciendo con riego Pero normalmente, tradicionalmente, hasta este momento no ha sido necesario el riego Simplemente porque está ubicado además en zonas generalmente húmedas, no de alta publicidad Sí, así es Interesante hablar de eso porque a veces se le echa mucho la culpa a la agricultura del tema del consumo del agua El tema del consumo del agua Así es César, ¿qué es lo que hace FEDAPAL? FEDAPAL fue una iniciativa de los palmicultores A partir del año, hasta el año 93, el Ecuador fue autosuficiente ya en la producción de aceite de palma A partir del año 94 ya se notaron los primeros excedentes Entonces, el gremio palmicultor creó un organismo especializado en el manejo de la comercialización FEDAPAL Entonces, digamos, FEDAPAL es el brazo comercializador de ANCUP ¿Y cómo les ha ido a ustedes desde el año en que empezaron a producir excedentes hasta los tiempos actuales? Porque nos dijo el director ejecutivo de ANCUP que más del 50% probablemente ya son excedentes Es decir, se puede exportar Efectivamente En el año 94 fue el primer embarque, fueron en ese año 6.000 toneladas ¿A dónde se fueron? Eso fue todo México Empezamos con México Desde entonces hemos tenido un crecimiento sostenido En el año 2011 en el país se produjeron 471.000 toneladas de aceite De esas, 210.000 fueron para el mercado local Específicamente para la industria de aceites y grasas Y 261.000 constituyó el excedente exportable ¿Cómo se ha diversificado la clientela del Ecuador en el tema de aceite de palma? Porque a veces no es bueno apostar solamente a un cliente Que si cae o algo pasa, pues la actividad sufre ¿Cómo se distribuye porcentualmente la venta de aceite de palma al exterior? Sí, lo que usted dice, efectivamente nosotros buscamos esa diversificación Pero claro, uno no siempre vende a quien uno quisiera venderle Sino al que le quiere comprar Hoy por hoy nuestro principal mercado efectivamente es Venezuela Venezuela nos importa alrededor del 35-37% de nuestro excedente El segundo destino en importancia es Europa Europa es muy importante para nosotros ¿Qué países como cuáles? Inglaterra, Alemania, Holanda Son demandantes muy fuertes de palma ¿Y después? ¿Estados Unidos no? No, pero ya mismo ¿Estados Unidos produce soya? No, Estados Unidos produce soya La palma que ellos importan y que ya están importando en volúmenes muy grandes La hacen desde Indonesia y Malasia Y ya se han desmitificado algunas cosas de la palma Respecto a las bondades nutricionales y el tema ambiental que lo ha mencionado Francisco Entonces países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea Son importantes consumidores de palma Usted que se metió en el tema de la calidad del aceite Se metió en problemas Porque quiero preguntarle respecto al tema de relación aceite de palma-colesterol Hay gente que está muy preocupada El mal del siglo XXI probablemente sea diabetes, colesterol alto, obesidad ¿Cómo va la relación entre el aceite de palma y este tipo de dolencias? Fíjense que felizmente para los palmicultores Hoy hay abundante evidencia científica Que han demostrado que la palma no es ni mejor ni peor que los otros aceites vegetales La clave de esto está en el balance nutricional Y por otro lado O sea, usted si ocupa de forma moderada no va a tener problemas Exactamente Pero si usted satura sus papas fritas y además vuelve a hacerlo en el mismo aceite Y otra vez en el mismo aceite Porque eso pasa Claro Usted cuando se come una papa frita en la calle no sabe cuántas veces ha sido utilizado el aceite Exactamente Nadie le dice a uno que el azúcar es malo Pero si uno come en exceso ya sabemos Cualquier cosa en exceso no está bien Pero por otro lado, en el tema nutricional El aceite de palma tiene una ventaja muy grande frente a los aceites hidrogenados Este no es hidrogenado Este no es hidrogenado ¿Y cómo va con las grasas poliinsaturadas? La medicina clásica sí asociaba que la grasa saturada es mala y la no saturada es la buena Desde ese punto de vista, claro, la palma es saturada Pero no hidrogenada No es hidrogenada Pero dentro de la saturada hay los conceptos genéricos del colesterol Que usted lo ha mencionado Pero los médicos ahora nos hablan de dos tipos de colesterol Nos hablan del HDL y el LDL El bueno y el malo El bueno es bueno, claro La palma a pesar de ser una grasa saturada Pero está en el HDL que es el bueno Pero no las margarinas Ustedes ya no son responsables de las margarinas No, sí Las margarinas ahora la más desde el punto de vista nutricional Las margarinas provenientes de palma son las mejores Porque para hacer margarina de palma no necesita usted hidrogenar al aceite de palma Ya me doy cuenta por qué está usted en Fedapal Porque está vendiendo bien su producto Pero vamos con una última pregunta para usted Gracias El tema del círculo de la pobreza, Francisco ¿Cómo va las personas que cultivan palma, sus familias, el entorno que les rodea El entorno que está alrededor de las grandes o dentro de las grandes propiedades En relación a otros sectores Es decir, ustedes notan que desde cuando empezaron el cultivo Nos decían ya ha mejorado los ingresos, etcétera ¿Cómo ha sido esta evolución en tema de erradicación de pobreza? La palma es un factor fundamental en el campo para la reducción de la pobreza Hemos visto con gran optimismo que la extensión de los cultivos de palma Efectivamente han incidido directamente en el nivel de vida de las personas Y vemos palmicultores pequeños Es decir, en el Ecuador el 87% de los palmicultores son palmicultores de menos de 50 hectáreas Pueden educar a sus hijos hasta nivel universitario Con tranquilidad Y pueden haber mejorado muchísimo sus niveles de vida Yo quería aquí apuntar algún tema que me parece bien importante Y es esto que tiene que ver con los mercados Y los mercados, como bien lo decía César Si bien nuestro principal mercado es Venezuela en este momento Pero el segundo mejor mercado es Europa Y Europa está exigiendo ahora no solo productos de buena calidad El aceite de palma de ecuatoriano es de extraordinaria calidad Sino que esos productos que lleguen hayan sido producidos de forma sostenible Es decir, con respeto al medio ambiente y a las comunidades Y por eso es que es tan importante este proyecto que estamos impulsando a nivel gremial Ancupa y Fedapal De establecer, de llevar a los productores de aceite de palma hacia una producción más sostenible Dentro de los parámetros que propone la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible El RSPO ¿Hay organismos internacionales que tienen que ver con el cultivo de la palma? Sí, dentro del RSPO confluyen todos los actores del sector de la cadena productiva Es decir, extractores productores de palma, extractores de aceite, industria, cadena de distribución Pero también organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental y social Ahí está por ejemplo la WWF Que tal vez es el Fondo Mundial para la Vía Silvestre Que tal vez es la organización, la ONG de carácter ambiental más reconocida Están organizaciones de carácter social Es decir, es una multiplicidad de actores que han logrado determinar unos estándares Que debería cumplir el aceite de palma para que sea considerado consostenible Es muy interesante eso ¿Cuál es el principal productor de aceite de palma en el mundo? ¿Qué país? Actualmente es Indonesia ¿Y nosotros en qué puesto estamos? A nivel, a ver, para tener una idea en el mundo se producen alrededor de 45 millones de toneladas de aceite de palma De los cuales del 85% lo produce Indonesia y Malasia Ecuador con sus 470 mil toneladas es aproximadamente el 1% de la producción mundial Y en términos de Latinoamérica, en términos regionales, somos el segundo país después de Colombia Qué bien Yo diría, queridos amigos, que los ecuatorianos tenemos una suerte enorme Cada vez que hablamos de un producto siempre estamos hablando de que la mejor calidad está en el Ecuador Y no lo decimos solo los ecuatorianos Hablamos del cacao, hablamos de café de altura Hablamos de banano, de camarón, de atún, de tilapia, de palmito Ya no sé cuántos productos Y ahora nos estamos enterando que también en palma somos buenos para producir Queremos agradecerles a ustedes Gracias Y queridos amigos, volvemos luego de una pausa Gracias